El ingreso del Frente Frío Número 20 trajo consigo temperaturas bajas en la ciudad, mismas que se mantendrán hasta el próximo sábado, percibiendo una masa de aire polar. Lo anterior lo dio a conocer el director de Protección Civil en Saltillo, Alberto Neira, quien emitió recomendaciones a la comunidad. Pues mire, en general las recomendaciones van enfocadas a hacer mucho énfasis en la prevención. La prevención tanto con adultos mayores, con menores de edad, la prevención con poblaciones vulnerables, la prevención también con mascotas, que es muy importante. Comúnmente la ciudadanía utiliza en temporadas invernales los calentadores para mitigar el frío, por lo que también se hace un llamado para tener precaución en utilizarlos para no sufrir de intoxicaciones que resulten en tragedias. Pues en este sentido, una de las principales recomendaciones es hacer un uso correcto y sobre todo adecuado de lo que son medidas de calefacción. Todo tipo de sistema de calefacción, ya sea eléctrico o a gas, debe ser previamente verificado que esté funcionando correctamente y sobre todo también evitar el uso prolongado en cualquiera de las dos versiones, de los calentadores eléctricos o los calentadores a gas. Ambos tienen, pues cada uno conlleva algún tipo de riesgo. En el caso de los calentadores eléctricos, pues la sobrecarga del cableado de nuestros domicilios y los calentadores de gas, principalmente la acumulación de CO2 al interior de nuestros domicilios. Entonces, es muy importante que en los dos sentidos tengan un uso racional de estos productos, que es preferible que las personas usen varias prendas de ropa para abrigarse correctamente. Para Enlace 13, Denisa Maniego.